¿Cuál es su nombre, perdón? Me dicen Pipe. Lo hacen, pero que este año se votaron. Este año se votaron. Una pregunta, ¿por qué a este pueblo le llaman la ciudad de los brujos? Algo así, ¿verdad? Ah, sí. Es que aquí hay brujos. No, no, no. ¡Brujos! Usted tiene un parecido, perdonando, eh. Tiene un parecido. ¿A quién? A usted. No, es una persona bella, un voceador. Un voceador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Entonces, acá reportándome una vez más desde estas montañas acá en Patillas, Puerto Rico. Voy ahora mismo a buscarme un desayuno para empezar mi día con energía. Y mire la nieblina allá. No sé si se puede apreciar al fondo. Con un clima le digo, wow, 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 muévete. Con un clima, le digo, este, muy agradable, la verdad. Ahora mismo está a 74 grados la temperatura. Y es obvio, como yo lo he dicho en algún otro video, hay áreas acá en Puerto Rico. Por eso es que me he decidido a explorar las montañas para ver cuál es la diferencia del clima comparado a las áreas que no son montañosas. Y definitivamente, estas áreas, así como acá mismo, donde estoy ahora mismo hospedado, en la montaña, el clima es rico. De hecho, no necesita el aire acondicionado. Con eso le digo todo. Bien rico, bien agradable el clima. Cuando usted quiera venir acá a Puerto Rico, si usted quiere salir como de la rutina, de lo tradicional, cuando usted viaja y se hospeda en un hotel cerca de la playa, cerca de la ciudad. Si usted quiere salir de esa rutina, busque lugares así como estos, alejados del resto de la población, pues, y donde está el movimiento. Son lugares más como, más privados, podría decirse. Y donde usted se la va a pasar, se la va a pasar muy bien. De hecho, anoche lo que yo escuchaba era nada más los, 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 el coquí cantando y otros animalitos ahí en la noche. Eso es todo. No, no se escuchan ni carros que pasan acá por esta carretera, no pasa nada. Muy poco, la verdad. Y, eso acompáñenme, voy a ir a comprarme mi desayuno y a ver qué, 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 qué no se paga. Es bellísimo Aguinaldo, con mucha alegría, porque llegó la Navidad. Cantando venido a este bellísimo Aguinaldo, con mucha alegría, porque llegó la Navidad. Que suelen de cuatro con sabor boricua. Ese desayuno estaba muy rico. A eso, ahora vamos a ir a, les voy a mostrar la plaza aquí. Que la tienen, miren, bien decorada, bien linda. Porque Navidad está ya aquí, a la vuelta de la esquina. Gracias, señor, buen día. I forgot to put the freaking crema today. I don't want to get sun burned. Wow, esto sí está súper nice. Vean eso nada más. ¿Cómo será esto de noche? Ay, gracias, sol. Gracias, nube, más bien dicho. Llegó Santa. ¿Cómo está, señor? Buenos días. Esta es la plaza de Guayama. Una pregunta, ¿por qué a este pueblo le llaman la ciudad de los brujos? Algo así, ¿verdad? Sí, pero no es porque de eso. Eso viene siendo... A veces se creen que es por brujería. Pero no es que aquí hay brujos. No, no, no. Pero se le conoce así, ¿verdad? La ciudad de, ¿cómo? La ciudad bruja. La ciudad bruja, sí. De Guayama. De Guayama. Exacto, aquí hasta el equipo de Guayama se le llama así. Oh, al equipo de béisbol, así se le llama. Oh, mire qué detalle. De Guayama. Mire, yo ando, este... Yo les ando visitando a ustedes. Yo vivo en Nueva York. Yo soy salvadoreño. Tengo como 30 años viviendo en Nueva York. Y yo en todos los videos, yo les digo a los puertorriqueños que miran los videos. Vengan a Puerto Rico. No olviden su linda isla. Porque es verdad que... ¿Está bello, sí o no? No, 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 no. Usted no es el que lo dice el único. Dicen todos los que yo... Todos los turistas, ¿verdad? Eso es, mire... Encantado se van de aquí. O sea que... La gente que viene acá a Puerto Rico... Queda con ganas de venir más. Sí. Y vuelven. Yo estuve acá el mes pasado. Ajá. Y mire, aquí ando de regreso. Otra vista. Bueno, estoy hospedado en Patilla, allá arriba. Pero... Usted tiene un parecer. Un parecido, perdonando, ¿eh? Usted es un parecido. ¿A quién? A usted. No, es una persona bella, un voceador. Yo soy una... Oscar de la Olla. Ah, Oscar de la Olla. Oscar de la Olla. Oh, mire. De aquí para aquí. Ya me hizo el día usted a mí. Ah, pues mire. Ya me la voy a creer esa. No, Oscar de la Olla. Mirándolo bien así, yo digo, ya me parece Oscar de la Olla. Pues sí, esto está de noche, es tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo, ¿verdad? Pues me alegro de que... Aquí viene... Perdónen que le interrumpa. Entonces, aquí viene la... Baja la gente de las comunidades, me imagino allá de las montañas, ¿no? Acá, todos los días o más que todo, como de jueves, jueves, viernes. Cuando hay actividad. Cuando hay actividad. Sí, pero esto se llena de mucho turista. ¿Cuándo? Me voy a sentar mejor para estar más cerca de usted. ¿Cuándo celebran acá las fiestas patronales de aquí, Guayama? O junio. ¿Son cuántos? ¿Seis días, cinco días? Antes eran diez, pero como esto está que no se puede ahora, esto está malísimo, ¿ves? Digo, no malo en cuestión que estuvo la pandemia, estuvo esto, aquello, pues, se hace esto. Y después, pues, aquí ponían muchas fiestas hasta los días diez, pero han rebajado a cuatro. Cuando usted dice... Cuando usted dice que está malo esto, ¿a qué se refiere? ¿Hay delincuencia? Hay... Digo, delincuencia hay, pero que aquí no se coge tanto, aquí no tanto, es para otro lado. O sea, ¿ustedes refieren que está malo por la economía? Eso es lo que digo, yo me tengo que llevar por la televisión, ¿ves? No, no, yo... Y los comentaristas y... No. Cogiendo, abusando de la gente, ¿sabe? No sé dónde es eso. No, yo, pues, yo siempre, yo siempre lo digo, yo por eso no veo noticias. Porque es que en las noticias solo cosas malas pasan. Es que le cuide... Solo malo. No le van a dar una noticia buena. ¿Usted sabe eso, verdad? Yo, por eso estoy... Yo mejor, mire, mejor hay que ver guapa. De chiste, el canal ese guapa, puertorriqueño. Es un clico. Eh... Te comentan y... Pero gracias a Dios, yo soy de aquí de Guayama. Usted es de aquí de Guayama, ¿so? Nació acá y aquí ha estado toda su vida. Nació aquí del clima. Y el clima, qué rico, porque ahora mismo está rico el clima. ¿Es siempre así acá o es por el que estamos en...? No, ya no ha llegado diciembre. Diciembre es más fresco. Más fresco. Es frío, ¿verdad? Y enero y febrero. Ya empieza a cambiar ya. Oh, de verdad. Empieza de vuelta a subir la temperatura. Bienvenido, señora, a la conversación. ¿Qué pasa? ¿Este es de aquí? ¿O él es de acá también? ¿Pero usted no es el alcalde aquí del pueblo de Guayama? Ay, no, acá era usted, yo. Casi, casi. No, no, ya lo retrate ya. Ya quedó retratado. Mire, la gente acá sí... Sí que se la pasa re bien, le digo. Cine, Campo, Amor. Ese. 1920. Pero fíjese que se ve... Yo miraba movimientos de gente acá, pero es que acaban de salir de la iglesia, porque la iglesia del pueblo, la iglesia católica está ahí, justo ahí. Y aquí está el panzoncito. Lo mejor conocido como Santa Claus. Santa Claus. Sí, Santa Claus. Saludos. Vea todos estos detalles. Wow. La gente viene acá a retratarse, este ve. ¿Cómo está, señor? Vea esa fuente de agua, qué linda. Se siente fresquecito acá. ¿Todos estos, estos tienen luz, estos pinos? Sí, todos. Enciende todo. Encienden. ¿Cómo será la noche acá de lindo esto? ¿Verdad? Yo quiero venir en la noche. Está bien bonito. ¿Verdad? Guau, cuánto, cuánto, cuánto pino tienen acá. Aquí es un trabajar que hacen. No sé no que hay voluntarios, ¿verdad? Personas que se encargan de adornar todo esto. Todo el municipio. Todo el municipio. Guau. Que tenga un excelente día, señor. Bien. Gracias. Sí. Esa es la iglesia aquí del pueblo de Guayama. Muy lindo, ¿verdad? Mira aquí los señores a tirársela, tomándole las fotos ahí a la señora. Y fíjese, en todos los pueblos que yo voy. ¿Cómo estás, señora? Ya viene ya del servicio. Ah, muy bien. No, ya fue usted a la iglesia. ¿Ya cumplió ya? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuídese, buen día. Sí, vea cómo soy yo. Yo soy muy hablantín. Hablo mucho. Pero le decía que, fíjese que acá en Puerto Rico, en todas las... Como los pueblos, usted va a una plaza en Puerto Rico. Como que todos tienen algo en común. Y es de que están rodeados de cerros y montañas. Estoy en el pueblo de Guayama. Y yo estoy esperado en otro pueblo que se llama Patía. Que está más al norte. Como a 20 minutos de acá. Espera un minuto. Oye, está una iglesia. Aquel building de allá, dije que es Colegio San Antonio. Pero allá está otra iglesia. Y yo oigo que tienen... Oigo que están cantando. ¿Será iglesia evangélica esa? Si ha visto el video hasta acá y le gusta, por favor, regálame un me gusta. Y suscríbase, si es su primer vez. Pero a mí me encanta todo esto, créanme. So, ven. Hay para todos los gustos y los colores acá. Si usted es católico, si su creencia es católica, puede ir a aquella iglesia. Y si usted es evangélico, protestante o aleluya, como le llaman, ¿verdad? Está esta iglesia acá. Ok, dice, feliz navidad y próspero año 2024. Son los mejores deseos del amigo de todos, Luis R. Narmito Ortiz Lugo. Con mucha alegría porque llegó la Navidad. Una Navidad, nací el redentor. Una Navidad, nací el redentor. Trajo paz y amor a la humanidad. Y en la vecindad, en aquel momento, el pueblo contento, vino al cerebral. Y voy a cantar por el nacimiento. Y voy a cantar por el nacimiento. Cantando venimos desde bellísimo Aguinaldo. Con mucha alegría porque llegó la Navidad. Cantando venimos desde bellísimo Aguinaldo. Con mucha alegría porque llegó la Navidad. Dulce Jesús mío, el niño adorado, dulce Jesús mío, el niño adorado. El más esperado es mi comerío. Que llegues ansío hasta mi aposento, para que el tormento acabe y así.